Nunca debí venir, nunca debí salir de aquí No pinto nada aquí, no sé qué hacer ni qué decir Me voy por donde he venido, me voy parando a volver Me vuelvo con mis amigos, he vuelto a casa otra vez Ha habido otra vida en la zona negativa Un mundo mejor, la quinta dimensión Ha habido otra vida en la zona negativa Un mundo mejor, la quinta dimensión No creo que vuelva a verte alguna vez No puedo saber cuándo y cómo volver Ajos, cueros y perpinos nunca volveré a probar Necesito un respiro, necesito regresar Ha habido otra vida en la zona negativa Un mundo mejor, la quinta dimensión Ha habido otra vida en la zona negativa Un mundo mejor, la quinta dimensión Un mundo mejor, la quinta dimensión Un mundo mejor, un mundo mejor Un mundo mejor, un mundo mejor Un mundo mejor, la quinta dimensión Un mundo mejor, la quinta dimensión Un mundo mejor, la quinta dimensión Un mundo mejor, la quinta dimensión